¿Cuál es el papel de la mujer heterosexual que no cumple el patrón femenino, sino que adoptabas muchas conductas masculinas y tal? Cuando me contabas de pequeña, pues lo del barco, lo de las actitudes que tú tenías, que te ibas por ahí, que tal, que tal, y a veces también que se confunde mucho esa actitud con la orientación sexual. Se piensa que si eres así es porque eres un chicazo y que no. Pero es que volvemos a lo que hablábamos. Yo cuando era pequeña, que me confundía con un niño, era una gracia familiar casi. Ja, ja, ja. No era una amenaza. Jamás. Quizá porque mi ambiente extra conservador, ese tipo de, digamos, comportamientos o orientaciones sexuales o de género diversas, ni siquiera se contemplaban, no existían. ¿Pero por ser mujer o porque tampoco en el hombre se contemplaban? En el hombre quizá también, con cierta dosis de ironía, no? De camuflar los problemas, como siempre. Ja, ja, ¿sabes? Tienen pluma, ¿sabes? Pero no había una asociación ni una amenaza ni a un comportamiento sexual diverso, sino quizá una puesta en escena un poco diferente. Sí, sí. Y en tema mujeres, pues la verdad, sí, no. ¿Y a ti te llamaron alguna vez con algún, eh, chicazo, eh? Sí, sí, muchas veces creían que era un niño. Como yo en de veces, ay, qué niño más bueno, ¿cómo se llama? No, no es un niño, es una niña. Pues bueno, que tenía el pelo corto y era así muy deportista y esas cosas. Sí. ¿Pero te interpelaban agresivamente alguna vez? No, solo tú. De hecho es que éramos como tres, mi otra hermana y otra amiga. Y manejábamos motos. Tenía a mi amiga una cota 25, tenía hasta un car. Yo era a Espina, la tuve súper pequeñita, con 13 años no llevaba ni al suelo. Siempre íbamos con patines, con bici, con motos y luego con barcos. Pero no, qué va. Es que no se planteaba, ¿no? Yo creo que en ambientes conservadores en mi generación, que es la tuya, no era una amenaza. Al menos yo no la sentí como tal, jamás. ¿Y a ti te creaban algún tipo de complejo que te dijeran? No, es un culo. Uy, qué va, me encantaba. Casi me gustaba, me divertía. ¿Te gustaba más? Sí, siempre era como gracioso, ¿no? Cuando era muy pequeña, eso hablo de nueve a diez años. Luego ya no, ya 13, 14, ya no había confusión. También cuando yo me socializaba más era en verano. Y en verano siempre iba en bañador, descalza, hecha una salvaje, pero con algo muy chica. Eso sí me acuerdo que ir con braguita, ¿ves? No llevaba braguita, llevaba bañador. Ahora me he vuelto más nudiza la vejez. Pero cuando era pequeña siempre iba con bañador. Siempre iba con florecitas y de estos sabes que te ponía tu madre. Entonces podía tener las actitudes que quisiera en la playa, pero en pelo estufado y un bañador con flores. ¿Y en esa época qué hacías tú que era diferente de lo que hacían las niñas de tu edad y tal, que podía diferenciarse? Cuando era muy pequeña, muy pequeña, eso es lo que te digo, bicis, motos y hacer el cafre siempre, era muy la uberra. Luego ya la época del barco ya era estar un poco más sola porque a las pandillas no les interesaba estar en el puerto cachivacheando con destornilladores. Y arreglando agujeros y aprendiendo cosas que casi, que luego cuando estudié Bellas Artes lo vi y digo, ojo, si yo todo esto ya lo sé hacer. Pero porque manejar poliéster y cosas de esas es lo que manejas en los puertos y patentes y pinturas raras y hacer marcas y no sé qué. Pero a mí me encantaba, me encantaba eso y estaba mucho con el que era mi cuñado en la velería haciendo velas, aprendiendo a hacer cosillas ahí. Y en el puerto ocupándome de mi barco, porque en un barco pequeño estás más tiempo arreglándolo que navegando. Y estaba mucho tiempo en el puerto. Pero dices que hubo un cambio cuando empezaste, entraste la adolescencia, tanto tú de tu conciencia como de ya no querías reflejar ciertos papeles hacia el exterior, ¿no? Y yo es que es eso, lo de la conciencia, ¿no? Simplemente pues yo me aburría con las dinámicas de la chica normal, ¿eh? Me aburría pues quizá porque sí, a nivel estético no, en ese momento no lo veía, pero no me adaptaba a esos estándares. También en el desarrollo hormonal de la adolescencia yo siempre iba con retraso, ¿no? Tuve tetas hasta los 15 o los 16. Siempre era como así como la pequeña, ¿no? Tenía algo gracioso, algo como divertido, pero no me preocupaba nada a ese tema. En el primer noviete que tuve fue con 15 años y estaba también fuera de él. Era un tío más mayor y no estaba, no era pandillero, iba a su rollo y yo con él por ahí. O sea, siempre he ido un poco mi rollo. El tema de las pandillas no. O sea, que te has movido en los círculos concéntricos, ¿no? De lo que es ahí el core social, ¿no? Sí, un poco. La verdad que sí. Ahora lo pienso, ese noviete, por ejemplo, va completamente fuera, pero empieza, pero empieza. Y no era para nada tampoco ni conservador ni tenía un comportamiento así, porque nuestro comportamiento puede estar más o menos normativizado, estandarizado, pero creo que el de los tíos casi más ahora observando. Y nunca me atrajo un tipo de tipo así. Además, siempre tuve historias con gente un poco fuera del circuito que me hubiera correspondido realmente. O sea, que tú has tenido una divergencia con el tema de identidad de género, tanto para ti misma como en los hombres, es lo que estás diciendo. Sí, 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 sí. O digamos mi chico más largo era tremendamente femenino. Todos, casi todos los que he tenido. Menos uno, que tú y yo sabemos, que será muy macho, muy macho, pero en general siempre han sido bastante, muy femeninos. Por ejemplo, yo no cocino, no se cocina. Y todas mis parejas han cocinado genial. Siempre he sido un poco desastre con mamá de casa. Lo usaba sea normal, no me ha interesado simplemente. Siempre me busco las vías para hacer las cosas muy prácticas y de modo, bueno, podemos llamarlo masculino. Entonces, esa diferencia respecto a la identidad de género era tanto porque tu físico no se adecuaba, tus gustos no se adecuaban, pero luego además que lo encontrabas muy restrictivo, ¿no? Yo creo que no había tanta reflexión. Lo que sí puedo encontrar es cierta especie de rebeldía con respecto a lo que era mi familia, que somos cinco hermanas. Y a veces en determinados encuentros entre los cinco había como una competitividad de quién hacía mejor la paella o quién tenía este comportamiento femenino al uso más pulido. Entonces yo me rebelaba, o sea, yo me negaba en rotundo a entrar en esas batallas. No me interesaba, digo, pfff. Hacerla como queráis. Yo no opino porque no tengo opiniones. Estas gestas no es mi campo. No me interesaba. Y ahí sí. Ahí sí cuando, claro, con cinco chicas siempre con, creo que cada una adopta el rol un poco diferente, ¿no? Está como la más maternal, la más serena, la que tiene más carácter, la que es un poco desastre, pero todavía es muy resolutiva, pero eso cocina y organiza y quita y pone. Y luego la que mira un poco, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Ahora me preguntan mucho por ese personaje, Florín Stetheimer, esta pintora tan naive y tan campi, ¿no? Y pese a que era una persona que no da tanto juego a nivel teoría del arte porque no hay ni tanta fatalidad ni tanto drama en su vida, porque ella era de la alta sociedad. Pero siempre tenía ese rol de estar, porque había que estar, pero mirar. Hacer más bien poco. Y yo creo que he hecho un poco eso. Mira mi rollo, con muchas, muchas broncas, broncas he tenido, millones, y broncas que yo no entendía, porque decía, pero que estoy haciendo mal, porque no lo estaba, el hacer mal es no hacer lo que se esperaba de mí. Pero a lo mejor como, es como un discurso velado, un discurso que está ahí y que tú tienes que ser lo suficientemente sagaz o seguir la cosa con cierta naturalidad.